Hola, bienvenidos a mi canal Pura Ciencia. Hoy les tengo un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. La hemoglobina glicosilada. Hoy hablaremos de qué es la hemoglobina glicosilada, qué mide y las ventajas de su medición. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. La hemoglobina glicolizada es un examen de laboratorio también llamado hemoglobina glucolizada, hemoglobina glicada, glucohemoglobina, hemoglobina A1C y fracción rápida de hemoglobina. Este examen ha sido aprobado como criterio diagnóstico por diferentes entidades internacionales como son la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea para el Diagnóstico de Diabetes y más y más países se han ido adhiriendo, mejorando el desempeño de esta prueba de tal manera que ahora este examen es considerado el estándar de oro para el control metabólico del tratamiento de diabetes. Teniendo en cuenta que el diagnóstico, en el diagnóstico de diabetes, este simplemente es una prueba complementaria junto con la glicicemia en ayunas y con el test de tolerancia a la glucosa. Ahora, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Pero antes de esto quiero hablarles sobre la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por un grupo de hemón y una proteína cuaternaria, que es una globina que puede ser de varios tipos, alfa, beta, gamma o delta, que es encargada de transportar oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Y existen varios tipos de hemoglobina. La hemoglobina A o la hemoglobina del adulto, que está formada por dos dímeros de globina, que representan más del 97% de hemoglobina total. La hemoglobina A2, que corresponde al 2.5% de nuestro cuerpo. La hemoglobina F, hemoglobina fetal, que representa menos del 1% de hemoglobina del adulto. Y la hemoglobina glicosilada, que es la unión de la hemoglobina del adulto más la glucosa, que eso se da mediante un proceso que es llamado glicación, que no es específico de la hemoglobina porque también se puede dar con las demás proteínas de nuestro cuerpo, pero también quiero que quede claro que es un proceso irreversible, ya que una vez glicada la hemoglobina, seguirá así hasta la destrucción del glóbulo rojo. Y en este momento es donde vamos a explicar qué mide entonces la hemoglobina glicosilada. Este examen mide el promedio de glucosa en sangre en las últimas 6 o 8 semanas o los 120 días que es lo que duran nuestros glóbulos rojos en nuestra sangre. Entonces en el caso de las personas diabéticas donde los niveles de glucosa se mantienen altos de manera permanente, la tasa de hemoglobina glicosilada también aumenta, existiendo una relación directa entre el porcentaje de hemoglobina glicosilada y el promedio de glucosa en sangre. Y ahora, ¿qué ventajas tiene realizarse la medición de hemoglobina glicosilada? Pues el primero y el más importante es que sirve como control metabólico a largo plazo en las personas diabéticas. El segundo es que no requiere ayuno, aunque muchos laboratorios a manera de estandarizar sus exámenes lo exigen. Existe muy poquita variación diurna y nocturna, tiene menor variación individual esta prueba. Claro que sí, hay condiciones que pueden alterar el resultado y que pueden hacer menos confiable el examen de hemoglobina glicosilada. Y es que toda condición que reduzca la vida del glóbulo rojo puede afectar el resultado, como son las anemias, las hemoglobinopatías, las salasemias, la insuficiencia renal. Incluso hay estudios que hablan de que hay personas que consumen más de 4 gramos día de ácido acetilsalicílico, también se les puede ver afectado el resultado. Y para terminar, quiero dejar claro que la hemoglobina glicosilada no sustituye el examen diario de glucometría. Y las personas que precisan insulina, es recomendable que se realicen este examen cada 3 meses, y las personas que no, con 2 veces al año suficiente. Chao, nos vemos en un próximo video.